Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Fizzatlante y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. El baile, y la risa, vamos a los hechizos, aquí estáis viendo como se mueve el personaje y como es. Los autotags, la Q, W, la E con un solo salto, otra Q, otro W, vamos a la E con doble salto, y por último la R, vamos a alejarnos un poco para que la veáis entera, vamos al récord, la recuperación, y por último la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado, y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!